¡Sorpresa, chicos! ¡Qué padrísimo! ¡Qué día es hoy! ¡Es el Día del Niño! Muy bien, y como es el Día del Niño, hoy no vamos a trabajar. Vamos a festejarlo muy divertido en sus casitas. ¿Listos para las sorpresas? Pues muy atentos. ¡Bye! Nos vemos en un rato. Besos, abrazos, ¡Feliz Día del Niño! Pues así es, comienzan las sorpresas. Hoy es el gran día, el Día del Niño. ¡Feliz Día del Niño! ¡Felicidades a todos ustedes en su gran día! Y les quiero decir que hoy es el día de todos los niños y las niñas, que les deseo un día muy feliz, que los quiero mucho, que los extraño mucho, que les mando muchos besos, y por eso quiero que pasen un día excelente. Así que, a celebrar en casita, comiendo pizza, helados, lo que nos guste, jugando, cantando, bailando, junto con mamá y con... Ahora les voy a contar un secretito. ¿Saben? Este es mi corazón. ¿Quieren saber qué hay dentro de mi corazón? Hoy es un día muy especial para todos los niños del mundo. ¡Viva los niños! ¡Viva las niñas! ¡Glanes y pequeños! ¡Glanes de nuestro futuro! ¡Viva los niños! ¡Viva las niñas! ¡Que canten con nosotros las voces del amor! ¡Que canten todos los niños! ¡Con mucha felicidad! ¡Porque queremos verlos alegres de verdad! ¡Queremos ser contentos todos los niños del mundo! ¡Que siempre tengan cariño y buena educación! ¡Viva los niños! ¡Viva los niños! ¡Viva las niñas! ¡Glanes y pequeños! ¡Saben en nuestro futuro! ¡Viva los niños! ¡Viva los niños!